¿Qué es la propuesta de la educación superior en Colombia? ¿Qué es la propuesta de la educación superior en Colombia? Eje 3. Bienestar universitario. Entendiendo este, una herramienta para la vida digna de los y las estudiantes en una educación dignamente. El eje 4 que proponemos es todo el tema referente a la proyección social. La universidad pedagógica no puede quedarse encasillada en los muros que lo rodean. Debemos generar conocimiento e investigación para que sepa responder a las necesidades que tiene el país el día de hoy. En el siguiente eje proponemos también, dentro de nuestra propuesta, desarrollar todo el tema referente a la participación en la modificación de los estatutos de la universidad. Para esto, el primer llamado que hacemos es a conformar un movimiento amplio, democrático, que pueda responderle a las necesidades que tiene hoy la universidad de participación democrática. Entendemos que todas estas propuestas no son posibles sino una financiación digna. Por ende, nuestro último eje le apuesta a un movimiento por un presupuesto digno para la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Pública en general. Hacemos la invitación a unirnos y a hacer de la UPN una construcción colectiva.